de la mañana definitivamente me dejan participar en el cierre detrás del sofá hay un globo si el loco se bajó los pantalones literalmente el loco está sin pantalones y se hizo popó se hizo popó en mi sillón no pero ya estoy haciendo grito de tu programa de entretenimiento pero es que está subiendo muy maluco me disculpa por favor Sarita es lo que quiere la chica de que creyéramos que de verdad había comido chocolatina si pero no ven y calle la gente por participar en el cierre musical pero esa taza guitarra pues yo la verdad tuve un primo que lo mataron y él daba clases de guitarra ¿y por qué lo mataron? por malos pegaron un guitarra pero toque pues o si no también le pego un guitarra si porque calle la jeta entonces como es que toca se viene calle pues la jeta mi amor es lo de calle la jeta si pero tiene que cantar a su estilo tiene talento como es que dicen al principio lo de calle la jeta pues no aquí se acaba el programa aquí se acaba el programa y eso es que dice no pues usted cuenta como algo de lo que pasó hoy y donde haya grosería decimos calle la jeta acá se acaba el programa yo venía en bicicleta y acá se acaba el programa no puede ser palabras y yo venía en una bicicleta y donde haya grosería y donde tengamos una parte grosera guabustiva qué decimos calle la jeta bravo loco tan bonito ay que lindo bueno Ergan podría suministrarme información de lo que sucedió en esta mañana ay qué bonita manera de decirlo tuvimos un invitado el señor Jairo Forero que nos habló acerca de que no hay que tener tarjetas de crédito y que si las va a tener hay que saberlas usar sí señor usen muy bien las tarjetas de crédito paguenlas antes de que llegue la fecha de corte y estén vencidas porque economizar es sinónimo de una mejor calidad de vida ay bravo y no estuvo grosero no estuvo grosero no es muy lindo ¿no podrías volver a darme un tema con el cual pueda improvisar un poco? pues quiero estar gritando me disculpa esforzado intenté hacer un top de la calle de las canciones más felices pero me lo arruinaste o sea te payaseaste el top 5 te pido por favor que me disculpes Lorena ok a veces no sé manejar el tema de las cámaras cuando estoy haciendo presencia ay tan lindo todo es porque tal vez no sé cómo manifestarte mi admiración por tu belleza y tu inteligencia me pueden dejar a mí en lugar de lo que yo por favor Carlos Giraldo Pérez por favor dérme unos tips con los cuales yo pueda hacer un poco de repentismo contamos que Benito Cerati el hijo de Gustavo Cerati es homosexual lo declaró en sus redes sociales y Benito Cerati se ha vuelto un símbolo de todas las comunidades homosexuales demostrando que tiene las mismas capacidades porque ante los ojos de Dios somos iguales ¡ay no! ¡qué buena! ¡qué buena! ¡qué buena! ¡sí! ¡demasiado! estamos enamorados del loco el loco de vez en cuando en el programa de callejeando de la radio difusora de la calle se afilia compartiendo con cada uno de sus integrantes con respeto y amor porque somos como una familia aburrida listo ya ¿les gustó la forma de respeto a Salaca improvisada? ¿eh? ¿es demasiado? ¿es demasiado? me van a invitar Karen Chimbas no me van a cerrar esto no ¿y qué? ¿qué es? ¿qué es?